El altar me espera para sellar mi amor con arma. Y yo estaría ahí frente a la mujer que amo para hacerla feliz. Pero nadie sabe que yo tengo el control de todo. Y que aquí pasa lo que yo quiera que pase. En la otra cara de la gran estrella, lunes 2 de noviembre, Aztec 13.